Acá estamos acompañando el remate, buenos precios en la invernada de la mañana y estamos hoy en el remate de toro de genética de la tarde. ¿Qué características de animales se pueden ver en este tipo de eventos? Mirá, el de la mañana fue un remate netamente invernado, donde teníamos andavía, vacas de invernada y terneros sobre todo, que rescatos los terneros fueron muy buenos precios. A eso le hay que agradecer al bombero, porque creo que fue gestión de ello y dio muy buenos precios los terneros. ¿Trabajando con estas instituciones como el bombero, por ejemplo, de manera mancomunada? Trabajamos de manera mancomunada con toda la asociación, con la sociedad rural, pero esto es hincapié netamente del bombero y del municipio, de toda la municipalidad en su conjunto que participó en este evento. ¿La presencia de otro itusengueño, Gustavo Valdés, como gobernador de la provincia, hace aún más fuerte este tipo de eventos? Mirá, es algo que la verdad que el pueblo de Itusengó tiene que agradecer. El gobernador le está poniendo mucho empuje a esto. Creo que gracias a ese empuje se puede lograr muchas cosas y creo que en el futuro va a ser mucho mayor lo que va a pasar acá en Itusengó, en esta institución, y el progreso que va a tener la ganadería acá. ¿Cuántos productores consignaron Hacienda? De consignar Hacienda están alrededor de los 20 productores aproximadamente, pero lo importante es que los productores que vendieron su invernada a la mañana tienen la oportunidad de mejorar su rodeo genética con los toros de la tarde, que es lo que está pasando en este momento. Eugenio Medina, muchas gracias, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes, Carlito. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.